¡Suscríbete al canal! Atentamente, Estudiante Confundida 2000 Definitivamente necesitas una buena estrategia Mi querido Sebas, ya que has dicho estrategia, quisiera recordarte que es el pensamiento creativo lo que nos permite desarrollar estrategias y soluciones para todos los posibles problemas Entonces, queda claro que lo que necesita Estudiante Confundida es una estrategia creativa ¡Exacto! ¿Y por dónde te parece que Estudiante Confundida debería empezar? Estudiante Confundida, deja de perder tiempo pidiendo sugerencias y ponte a estudiar inmediatamente Recuerda estudiar mucho, 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 día, tarde y noche más de lo que jamás has estudiado en toda tu vida Esa es la única estrategia Ok, Sebas, eso es una estrategia ¿Pero estás seguro de que es una estrategia creativa? Ok, voy a ir más despacio Imagina que en este momento tu celular se te ha extraviado pero tienes que llamar sí o sí a uno de tus padres ¿Cómo solucionas el problema? Le pediría el suyo, profe Lucho Exactamente, yo te lo presto Asunto solucionado La pregunta es, ¿será eso creatividad? No me contestes Relaciona lo mejor con lo que pueden hacer las supercomputadoras o las máquinas con inteligencia artificial Ellas también pueden inducir, deducir e incluso pueden mostrar cierto razonamiento lógico Pero la pregunta es, ¿son necesariamente creativas? Podrían llegar incluso a la misma conclusión que tú ¿Pero eso es creatividad necesariamente? A lo que me refiero mi querido Sebas es que hay dos tipos de soluciones para nuestros problemas La primera es la solución lógica de la que hablábamos hace un momento y a la que cualquiera, incluso una máquina, puede llegar Y la segunda y más importante es la solución creativa Esa es la que buscamos Seremos creativos solamente cuando establezcamos estrategias o métodos no tradicionales para resolver los problemas Es decir, transitemos por caminos cognitivos nuevos En otras palabras, somos creativos solamente cuando innovamos Eso quiere decir que una idea puede ser muy creativa pero es nuestra capacidad para innovar lo que la va a materializar Se me ocurre una fórmula Creatividad Más Innovación Estrategia creativa ¿Pero cómo se logra eso? Bueno, analicemos tu propuesta Le estás diciendo a estudiante confundida que Recuerda estudiar mucho, mucho, mucho Día, tarde y noche Más de lo que jamás has estudiado en toda tu vida ¿Realmente crees que le estás aportando algo nuevo? ¿O de pronto estarás aportando una estrategia tradicional? Bueno, estudiar mucho mañana, tarde y noche es algo que a cualquiera se le puede ocurrir Exacto, es decirle que haga lo mismo que ya está haciendo pero simplemente que lo haga un poco mejor O que haga más de lo que ya está haciendo Eso no es una estrategia creativa Entonces se me ocurre que se motive y ya no sea estudiante confundida sino estudiante motivada Motívate pensando en todo el dinero que vas a ganar, así tu creatividad explotará ¿Estás seguro? Esta vez sí, muy convencido de hecho Bueno Sebas, te aporto con otro dato para que evalúes esta vez la estrategia que estás proponiendo Según Duncan J. Wardle, ex vicepresidente de innovación y creatividad de Walt Disney Company El éxito llega con la creatividad como incentivo y no con el fin de generar ingresos Es decir, se obtienen muchos mejores resultados al ser creativo por el gusto de innovar Por querer brindar una solución nueva, innovadora a alguna necesidad concreta Eso empuja mucho más el éxito que el simple anhelo material o económico Entonces una estrategia creativa no parte necesariamente de ambiciones económicas Ese mismo es el punto La creatividad no es lo mismo que la ambición económica Y esta no es tampoco un buen motor para aquella Por eso, mi querida estudiante confundida No te estreses pensando en lo mucho que tienes que estudiar, demasiado más que los demás No, pregúntate primero ¿Es la forma como estoy estudiando realmente creativa? ¿Estoy encontrando mi propia estrategia innovadora? Por ejemplo, estás generando tu propio ambiente de estudio De manera que el mismo marque la diferencia A decir verdad, a muchos les gusta estudiar con música ¿Te gusta a ti estudiar con música o sin música? ¿Cómo obtienes mejores resultados? Y en vez de pensar en estudiar mañana, tarde y noche Pregúntate ¿Tengo un horario que realmente se adapte a mis necesidades Y a los mejores momentos y más productivos para el estudio? Y con respecto a la motivación ¿Es lo importante para ti simplemente cumplir un objetivo material O llegar simplemente a tener fama y reconocimiento con un título internacional? Es decir, ¿te interesa más el punto de llegada Que disfrutar de todo el paisaje en el viaje maravilloso de la vida? Por eso, querida estudiante Porque ya no te diré más confundida Espero que estas consideraciones sobre la creatividad Te hayan servido de mucho para innovar en tu propia vida Y es que este video está en la que no te parece Que así no te permita Gracias por la nadzieję